Hola señorita, hoy os traemos esta bonita cafetera de la marca Incapto, después de haberla probado te voy a contar cómo funciona y sus características, también veremos sus ventajas e inconvenientes, así que empezamos. Al abrir la caja vemos que además de la cafetera vienen tres horas para la descalcificación, un pequeño paño, un cepillo para limpiar las partes internas y el manual de instrucciones. Incapto también nos ha enviado una muestra de los cafés especialidad que tienen, son una buena variedad de cafés de origen que ellos mismos tuestan semanalmente, para que puedan llegar a los clientes lo más frescos posible. Una de las cosas que más me ha gustado de esta cafetera es lo poco que ocupa, nunca pensé que una cafetera que mueve el café de forma automática pudiera ser tan pequeña, además tiene un diseño tan sencillo que queda bien en cualquier cocina. Ahora vamos a ver de forma rápida las partes que tiene esta cafetera. Dispensador de café, solo tiene una salida y se puede mover fácilmente para adaptarlo a tazas de hasta 16 centímetros. Depósito de café en grano, con capacidad de 160 gramos y con una rueda para ajustar el grado de molienda, según te guste el café más fuerte o más suave. Depósito de agua, su capacidad es de 1,1 litros y se extrae tirando de la tapa hacia arriba. Es mejor extraerlo y llenarlo fuera para que así no caiga ninguna gota en la cafetera. Mandeja antigoteo, lleva una rejilla que se puede quitar para limpiarla fácilmente y además está imantada para que encajarla en su sitio sea muy fácil. Contenedor de pozo, se encuentra detrás de la bandeja de antigoteo y hay que sacarlo y vaciarlo cuando nos lo indique el icono iluminado, aunque yo prefiero hacerlo cuando termino de preparar el café porque no me cuesta nada y se queda ya listo para la próxima. Grupo infusor de café, está en el lado izquierdo y tiene una puerta imantada, así que quitarla es más fácil. Este grupo infusor hay que sacarlo de vez en cuando para limpiarlo bien. Este modelo como puedes ver viene sin vaporizador de leche. Si esto es algo que no es imprescindible para ti, te va a gustar mucho por lo pequeña que es. Y ahora veremos su funcionamiento que es tan sencillo como su diseño. Cuando la enciendes, hace una limpieza automática, por lo que soltarás un poco de agua sucia. Si no quieres que se te llene muy rápido la bandeja de antigoteo, es mejor que pongas un recipiente para que el agua caiga ahí. Cuenta con tres botones táctiles para elegir entre agua caliente, café espresso o café largo. Preparar un café es tan fácil como llenar el depósito de agua, llenar el depósito de café y pulsar el café que quieras. A mí, por ejemplo, me gusta el espresso. En la parte superior, además de estos tres botones, hay una franja con indicadores luminosos para hacer advertencias como que se ha quedado sin agua o que el contenedor de los pozos está lleno. Para finalizar, te dejo ventajas e inconvenientes de la Incaptu. Pues ya hemos terminado el análisis de la cafetera superautomática Incaptu. Si te deciden comprar esta cafetera, también te recomiendo que pruebes los cafés de origen de Incaptu. Es un café de calidad, está buenísimo y tiene muchas especialidades para que encuentres el que más te guste. No olvides suscribirte en nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!